Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Enjambre, visita, para seguir conociendo más de este gran álbum de Noches de Salud Con Enjambre le he hecho ganas a la vida, vamos, bien, es así, la música salva muchachos No verte por días no es lo que tú supones, pues no es justo, no es mi voluntad, creo que te digo, que aunque no me deas yo voy a estar, siempre contigo, la semana me parto dos, de viernes a domingo, tu visita me repara cuando nos conecta en tus espirgos Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo, quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Es el viernes y su amanecer, no quiero que te asustes Al despertar no me vas a ver, te ruego no me busques Vive como si estuviera ahí, ya vendrá domingo No te olvides nunca de quién fui La semana me parto dos, de viernes a domingo Tu visita me repara cuando nos conecta en tus espirgos Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Oh, 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 oh Tu visita me repara cuando nos conecta yo vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quédate aquí Quédate aquí Todos los días, no solo aquí Quédate aquí Muy buen tema, muy buen tema Muy bien, esta no la conocen Mucho cariño para todos ustedes Sé que puede sonar repetitivo, ¿no? Pero realmente es que lo que voy escuchando de este gran álbum de Noche de Salón Es un tema mejor que el otro Y eso habla de por sí la gran banda que son ellos Que tranquilamente cualquier banda de la realidad Son simplemente la rama del rock y ya está En este caso siempre vemos de todo tipo, ¿no? Desde una elegancia, desde una oscuridad, desde algo más oscuro sobre todo Que es algo que me gusta muchísimo Hasta aplicarte un poquito más también al danzón, un poco más de salsita también Esa es la esencia de banda que hoy en día es urgente que haya, ¿no? Noto que hoy en día tal vez hay una decadencia musical Pero las bandas de por sí Tal vez las que son más a nivel masivo Están más vagas en ese sentido, ¿no? Están más perezoso Y en Jambres es todo lo contrario, ¿no? Es una gran banda y demuestra de por sí La clave que es la banda como son ellos, ¿no? Gran canción Que siempre es un placer estar conociendo más de este gran álbum Y saber qué me espera futuro, ¿eh? Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, dar like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau